Bueno, hace mucho que se viene hablando del Previaje 3, luego del éxito del que fue el primer programa y el segundo. Mucha gente expectante, ¿qué pasa y cuándo lo va a anunciar el gobierno? Exacto, y se aguarda con expectativa porque datos concretos todavía no están, así que los empresarios están con la mirada puesta allí. Hay una versión según lo que se desprendería del gobierno nacional que sería para los meses de octubre y noviembre, solamente para usar en temporada baja en varios destinos de la República Argentina. Todavía no hay confirmaciones oficiales, es decir, hasta ahora siguen siendo todas versiones de la intención que tiene, digamos, el Ministerio de Turismo de la Nación de reeditar el programa de incentivos que hicieron en la versión 1 y 2 durante el curso del año y el año pasado. Pero ha habido anuncios, ha habido anticipos, pero no hay ninguna resolución oficial, por lo tanto, en ningún caso se puede tomar el compromiso, digamos, de aplicar un Previaje que todavía no está oficialmente autorizado. En esta versión solamente se autorizarían tarjetas de crédito o transferencias bancarias. Es decir, no se puede usar efectivo. Se han manifestado varias alternativas. Nosotros desde las instituciones hemos mantenido reuniones con distintos funcionarios, incluso con el jefe de gabinete que ha manifestado su intención de sostener el programa. Pero hasta que no esté la normativa, cualquier tipo de especulación al respecto, es solamente eso, una especulación. La generación de impuestos que se produce tanto en la primera parte, cuando el cliente va a viajar, el pasajero, que, digamos, hay que facturar y tiene el IVA y tiene ingreso bruto y tiene impuesto bancario y toda la serie de impuestos que corresponden. Y nuevamente después, cuando gasta, digamos, la parte del beneficio, vuelve a generar otra cantidad de impuestos, lo cual en nuestros cálculos prácticamente equilibra la promoción que hace el gobierno. Por lo tanto, digo, el problema, insisto, en mi criterio, es que no quieren trasladar en estos momentos complicados como que se está haciendo una acción en beneficio del turismo que le cuesta plata al gobierno. En realidad lo que deberían decir es eso, de que es una acción que no le cuesta plata.